¡Adiós! Me he perdido en mis ojos ¡Oscuridad! Solo me he perdido en mis ojos ¡Oscuridad! Entre inercia y concreto Un pasivo extraño Me cierra los labios Y yo Aterrorizado Me envuelve el miedo Aterrorizado No es fácil Encontrar la llave Que abra la puerta del extremo Estoy detrás de mis ojos No existe nada ya No existe nada Así no puedo encontrarle nada Así no puedo encontrarle nada Si te encuentras distante No puedo alcanzar de mí No puedo encontrarle nada ya No puedo encontrarle nada ya ¡No hay la llave! ¡No hay la llave! ¿Qué hemos dejado en esta roca? ¿Qué hemos dejado en esta roca? ¿Qué dicen? ¿Qué hemos dejado en esta roca? 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 ¿Qué hemos dejado en esta roca?